Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, participó el sábado en el foro APEC en Lima, donde habló sobre las negociaciones de paz que vive su país con la guerrilla de las FARC y destacó los beneficios regionales de solucionar el último conflicto armado del continente. Eso es muy importante para nuestro país, pero también para la región. Las implicaciones de la paz en Colombia tienen implicaciones regionales y eso es una buena noticia para todos nosotros, para todos los empresarios. El mandatario arribó el sábado a Perú tras anunciar en Bogotá que el Congreso debatirá el miércoles sobre el nuevo acuerdo de paz alcanzado por el gobierno y la guerrilla. El Nobel de la Paz señaló la urgencia de avanzar rápido en la implementación de los acuerdos para detener el avance de grupos armados ilegales en varias regiones del país que buscan ocupar los espacios de poder dejados por las FARC.